Cuéntame un poquito de tus hermanos, Borrego. No, Diova, fíjate que... Bueno, fíjate, yo tengo... ¿Cómo te diré? Tengo hermanos de... Tengo hermanos nomás de papá. Sí. Pero yo me llevo muy, muy bonito con... Igual, con los dos. De parte de mi papá y de parte de su matrimonio, de todo mi viejo. Igual, no hay diferencia, Diova. Yo fíjate que... Ellos... Si pasan dos días, tres días y no les hablo, ellos me marcan cómo estás, porque no estamos juntos. Bueno, no vivimos en el mismo estado. Ellos están en Florida y yo estoy aquí en Georgia. En Georgia. Oiga, y ustedes entonces, Borrego, ¿es hijo único de su mamá? No. Del matrimonio que tuvo mi viejo con... O sea, de la mamá que yo conozco, que conocí yo a mi viejo. Somos tres hombres y cuatro mujeres. Y cuénteme... ...su mamá... ¿Usted no tuvo más hermanos con su mamá que usted? ¿Se haya criado con ellos y jugaron a las canicas, al trompo, al fútbol? No. 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 Fíjate que yo no tuve infancia, este... Diva, nosotros pasamos una vida bien difícil, fíjate. Ay. Bien, bien difícil. Nosotros, nosotros, en nuestro cumpleaños nunca tuvimos un regalo. Nunca tuvimos, este... Un par de zapatos. Nosotros nos criamos descalzos. Casi enseñando las nalgas, hijo de Jesús, porque ni pa' pantalón teníamos, man. Sí, te creo. Pero, Borrego, ahora que tú tienes el modo económico para comprarte zapatitos, tus shorts, tus pantalones, lo haces con gusto y lo disfrutas, checas cómo Dios te da. Y te da más. A veces Dios nos da más de lo que uno merece. Y mira ahora, esto que tú vives, ya tienen más de un par de zapatos, yo te lo aseguro. Sí, sí, pero fíjate, fíjate, hay una de las cosas, Diva, que yo, fíjate, que en la comida, gracias a Dios, fíjate, que ahorita, como dices tú, me doy mis gustos, como lo que se me antoja, fíjate. Gloria a Dios. También hay una cosa, yo tengo una nena que tiene cinco años y a veces ella, fíjate, vamos a la tienda y se le antoja esto, se le antoja el otro, le digo, no. No, no. Lo que vaya a comer es lo que tiene que comprar. Lo que nomás lo va a juguetear, ni me diga que se lo compre. Porque yo traigo eso en la mente, Diva, cómo me crecí yo en mi pobreza. Así es. Fíjate que ni pa' comer un pedacito de pollo. O sea, nos criamos. Totalmente. Y admiro bien, bien en la pobreza, pues. ¿En dónde fue? Cuéntame, borrigo. Fíjate, yo, yo soy sinaloense, pero yo me pasé un buen rato allá pa' Chiapas. Todo esto de la niñez la vivió usted de esta pobreza en Chiapas. Ey, sí, allá. No, hombre, vieras qué pobreza. Pero fíjate, fíjate, Diva, que yo me gustaría mejor vivir esa vida otra vez, regresar a ese tiempo, a la vida que tenemos ahorita, Diva. Es verdad. Son días muy duros. A veces uno era tan feliz en el rancho, en el pueblo, con los nuestros, que no nos dábamos cuenta que estábamos viviendo los mejores días de nuestra vida. Sí, ya te digo, yo aquí tengo un pedacito de terreno, un pedacito de casa, gracias a Dios, va, aquí en Estados Unidos, que yo allá en México no lo pude hacer, va, no lo pude tener. Sí. Va, yo aquí ya hice otra familia nueva, porque ya con la mujer con la que yo me casé en México, ya, ya, ya se acabó todo, va. Yo tengo hijos también con ella, pero yo hice una nueva vida ya aparte, ya por mi cuenta. Sí. Pero fíjate, yo aquí en mi terrenito, yo aquí tengo borregos, tengo dos vaquitas, tengo caballos, tengo gallinas. Aquí todos los días, todos los días, Diva, aquí todos los días, la mañana era, se levantan 20, 30 huevitos de las gallinas de aquí que producen las gallinas del rancho. Gloria a Dios, como en el rancho, como antes, él sigue viviendo de este modo. Y qué bonito para que tus hijos sepan, borrego, de dónde viene su papá. Cuéntales a tus hijos todo lo que usted vivió. Cuéntenle, amigos oyentes, a sus hijos, que ahorita tienen todo a la mano, sí, pero que sepan de dónde viene, cómo lo sufriste, para qué, Diva, pues para que valore. Así como lo dice el borrego, a ver, ¿necesitas eso o nada más quieres para jugar y solcear? ¿Lo necesitas? No. Ah, bueno, entonces no te lo compro, te compro lo que necesitas, nada más. Lo que se va a comprar, Diva, es para que se lo coman, no para que lo vayan a destapar nomás y dejar las cosas en el carro ahí destapado para que se apunten moscas o cucarachas, no, 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 no. Aquí no hay dinero de sobra, pero tampoco para darles gusto a los hijos de que agarren lo que quieran en las tiendas, no, Diva. Aprendan, ahí se escuchan los gallos. Muchas gracias, borrego, por esta enseñanza. Dios te bendice, te multiplique, todo lo que tú haces. Cuídate mucho y pórtate mal que luego te hace falta, ¿eh? Como hay que pedir, Diva. El borrego, a todo volumen desde Georgia. ¡Un grito mexicano, borrego!